Hoy, el 2 de junio de 2021, aquí en la sala de Salón de Actos del Instituto Eduardo Torroja, vamos a dar comienzo ya a Leyla 21. Se han repartido los protocolos y las fichas, tanto de hormigón, materiales y de acústica. Vamos a comenzar con ello. Bueno, como siempre, me gusta centrarnos en dónde nos movemos. El 23 de abril de 2010 entró en vigor el Real Decreto 410-2010, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios, a vosotros, a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad. Como ya sabéis, en él se recogen efectivamente los requisitos exigibles y que quedan definidos en el anexo 2 del citado Real Decreto. Sabéis que tenéis que presentar una declaración responsable, que vuestro sistema de gestión de la calidad tiene que tener implantada la UNE-EN ISO-IEC 17.025, que ya hemos dicho anteriormente que está actualizada, que esa está en vigor ya, además, desde enero de este año. Entonces, que por favor, pues que adaptéis vuestro sistema de gestión de la calidad a la misma y, lógicamente, cumplir las condiciones de seguridad técnicas y medioambientales. ¿De acuerdo? Luego, complementariamente, pues podéis asegurar de forma voluntaria la calidad de vuestra asistencia mediante evaluación o certificación voluntaria. Bueno, por lo que os estábamos comentando con la UNE-EN ISO-IEC 17.025, que hablamos ya de la validez de los resultados. ¿De acuerdo? Es un concepto que aparece nuevo en esta actualización. En esta herramienta incide en la capacidad de los laboratorios para la realización de un ensayo concreto, obteniendo información externa con la que el laboratorio asegura, en la medida de lo posible, que la validación de su procedimiento y su estrategia de control interno de calidad son suficientemente eficaces y, por tanto, asegurar con cierto grado de confianza que no tiene ser con sus resultados de rutina. Bueno, pues vuelvo a insistiros. La UNE-EN ISO 17.025 se ha actualizado, ¿de acuerdo? Y sustituye a la del 2005. En esta versión se obliga al laboratorio a establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición vinculándolos con la referencia apropiada. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos nosotros también a ponernos los deberes y vamos a estudiar mucho este tema en este ejercicio. Trazabilidad, calibraciones e incertidumbre. ¿De acuerdo? Como veis, aquí están los diferentes apartados de la norma que os estoy mencionando. Como no es de otra manera, también tengo que mencionar a su Comisión Administrativa para la Calidad de la Educación, SACE, que a propuesta del Comité de Infraestructuras para la Calidad de la Educación, SICE, en 17 de octubre de 2018, acuerda prorrogar el plan EILA por cinco años más. Es decir, que ahora mismo, el 2021 forma parte del segundo plan de ensayos interlaboratorios que tiene una duración de cinco años. Es decir, que todavía nos quedan dos años más. Siempre se ha querido que sea a nivel nacional, que la periodicidad sea anual y que sean ensayos de materiales, productos de la construcción, del hormigón y, como novedad, las pruebas de servicio de ensayo de acústica. Estos son los objetivos básicos de LEILA, que ya los conocéis y que ya los hemos mencionado. Y estas son las etapas de un ejercicio de intercomparación. La convocatoria, que ya las tenéis desde enero. Sabéis que hay inscritos. La entrega de los protocolos de ensayo según norma y tipo, que también ya lo tenéis. Y las fichas de resultados que tenéis que cumplimentar. Y estamos ahora en la distribución del material, como ya se ha comentado mi compañero Emilio Meseguer, que comienzan ya, efectivamente. En lo que es en esta semana, ya os tenemos preparadas en cajas, que ahora veréis fotos sobre cómo os van a llegar, para que os hagáis una idea de lo que os recibís. Evidentemente, luego será el tratamiento y codificación de los resultados. También se os mandarán los códigos de identificación, que los coordinadores autonómicos ya os están designando y os están enviando. Y el eforme es estadístico final y parciales de los resultados. Como veis, al final, evidentemente, si hay retrasos, el último eslabón de la cadena son los informes estadísticos. Con lo cual, este año también vamos a ser, después de lo que hemos visto con el tema del COVID, las circunstancias eran las que eran. Pero este año vamos a ser más rígidos con la entrega de los resultados. Tenemos como fecha máxima el 15 de septiembre. Salvo que el coordinador autonómico nos justifique una ampliación de 15 días más, como máximo, 30 de septiembre. Es decir, que en octubre comenzamos con los informes. Bien, centrándonos en los ensayos en la 21 de hormigones, tenemos este año por separado, esta vez en las inscripciones, para no tener, digamos, el lío que a lo mejor se ha producido por tenerlas juntas, porque en el fondo lo que queríamos era comparar los resultados de resistencia, haciéndolo con probetas cilíndricas o con probetas cúbicas. Este año también lo vamos a hacer. Pero de alguna manera ya no vais a aparecer en el análisis estadístico con esa X roja, por decirlo de alguna manera. E insistiros, por favor, no apliquéis el factor de conversión en las probetas cúbicas. No lo apliquéis. Y si lo aplicáis, decídnoslo en el apartado de observaciones. Pero es que no se aplica, porque es que si no, no podemos hacer esa correlación que luego queremos hacer. Y como novedad este año, aunque hay algunos que habéis ido a laboratorios en los que habéis hecho los ensayos de homogeneidad, hay que hacer el contenido de aire ocluido por duplicado. Vale, ahora lo comento. Bueno, sí, pero aunque no dispongan del aditivo, el ensayo se hace. Bueno, con respecto al tema de materiales, pues tenemos los aceros, que este año hacemos las soldaduras por líquidos penetrantes, en los que hemos tenido la verdad que la inestimable ayuda de la Asociación Nacional de Ensayos No Destructivos, AND, que luego además son los que han elaborado el vídeo que luego os vamos a explicar y que van a dar más detalle del ensayo. La determinación de la forma de las partículas, el índice de lajas, que se repite con respecto a otros años, que ya lo hemos hecho, el de gravas, para gravas. Y luego de suelos ideáridos, repetimos también ensayos. Hinchamiento libre de un suelo, la presión de hinchamiento, en los dos casos con hedómetro, y la determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles. Estos tres ensayos ya los hemos hecho en otros ejercicios. Así que os animamos a utilizar, si queréis, como referencia o punto de partida, los informes de esos años, un poco para observar cuáles fueron las evidencias y tratar de corregirlas para este año. Con mortero tenemos el coeficiente de absorción de agua por capilaridad, que también se repite, que también lo hemos hecho otros años, y que este año, como novedad, bueno, ahora luego lo comentaré con las diapositivas, no vamos a utilizar el valor asignado, el valor promedio, como hemos hecho otros años, sino que lo que vamos a hacer es hacer con laboratorio patrón oficial, se van a ensayar las mismas muestras que os vais a recibir vosotros, y con ellas os vais a comparar. Es muy importante, y en el vídeo, además, que también nos ha preparado el Gobierno vasco, con ayuda también del Instituto Eduardo Torroja, el cómo impermeabilizáis las probetas. Es muy importante. Bueno, con respecto a las mezclas bituminosas en caliente, tenemos la densidad aparente, la densidad máxima y porcentaje de huecos, que está también ya lo hemos hecho, estos dos ensayos, y la sensibilidad al agua, otra vez. Con respecto a acústica, este año hacemos a ruido de impacto entre locales, y que Amelia Romero será la que efectivamente os cuente, primero, lógicamente, también sus propias impresiones del año pasado, y lógicamente también las de este año, el protocolo y las fichas, que hemos contado con ella. Bueno, con respecto al hormigón, como vamos a hacer el contenido de aire ocluido, el tipo de hormigón que hemos pedido a las centrales y que a Nefob, como siempre, colabora con nosotros y nos ayuda, es un hormigón 30, consistencia fluida, que es la que recomiendan precisamente para hacer el ensayo de contenido de aire ocluido, fluida, y, bueno, pues, 2A y F, el ambiente F, que es con sales fundentes. Entendemos que, bueno, pues que lógicamente no todas las centrales van a tener esto, y que a lo mejor tampoco tienen aditivos, pues para poder conseguir al menos lo que recoge el apartado 3734 de la EH08. Es decir, que al menos el contenido de aire ocluido sea un 4,5%, que la relación de agua y cemento sea 0,50, si no me equivoco, y 325 la dosificación del cemento. Vamos a intentarlo. Es lo único que sí que os podemos trasladar, que desde la Nefob están haciendo el intento. Si en todo caso no se puede... Exactamente. Exactamente. Sabemos que con una no va a ser fácil, pero en todo caso se hace el ensayo. Es decir, no exime de hacer el ensayo contenido de aire ocluido. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como veis, insisto, y además lo pongo en rojo, en el protocolo lo veréis este año, se han puesto cosas en texto rojo, sombreadas en amarillo, para que, por favor, prestéis atención, pues efectivamente, cuando lo leáis. Importante la compactación y el llenado. En el caso de las probetas cúbicas, no aplicar el factor de conversión. Y en el caso del contenido de aire ocluido, se realizará el día de la toma, es decir, que tenéis que llevar vuestros propios aparatos, piense al manómetro o de columna de agua, que, bueno, pues que aporto ahí un par de fotillos de cada uno de los métodos que recoge la norma y se os pide el factor de corrección del árido, que en el protocolo se recoge, que se considere cero. ¿De acuerdo? Insisto, compactación en tres capas con barra y maza, también en el caso de contenido de aire ocluido, nada de vibraciones mecánicas ni con agujas ni nada, sino con barra y con maza. ¿Vale? Además, luego el proceso de cuándo lo vais a poner, cómo enrasáis, bueno, pues ya lo que sabéis vosotros de cómo se hace este ensayo. Con respecto a los ensayos de homogeneidad, se vuelven a hacer, volvemos a insistir que en ningún caso estamos valorando la calidad del material aportado, no ese es el objetivo de Leila, sino que queremos confirmar la homogeneidad de la muestra, para que todos lo tengamos claro. El coordinador deberá elegir el laboratorio que lo haga y entre ambos decidiréis los ensayos del grupo B, ¿de acuerdo? Puesto que los del grupo A son sí o sí, ¿no? Bien, entrando en aceros, esta es la foto de la pieza que es itinerante, la llamamos itinerante porque es la que va a circular por toda España, tipo Willy Fogg. Y es la pieza, es una pieza en T, que por eso la llamamos PT Eila, que ha sido gracias a la colaboración de la Asociación de Ensayos No Destructivos, IND, como os estábamos diciendo. En ella se está marcada, no sé si se ve en la foto, en la diapositiva, pero hay una A que está troquelada en una de las caras, en el otro lado está la B y no sé si veis que en la placa base se ven como unos sistemas de referencia ahí abajo que pone lo que es cero y lo que es I. Es el sistema de referencia que tenéis que aplicar porque también se os va a pedir una fotocopia del croquis que hagáis señalando el registro de las indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las caras A y B están marcadas, la ficha recoge por un lado la cara A y la cara B, el origen de referencia tiene que ser el que está marcado en la pieza, el tiempo mínimo de secado de la limpieza previa debe de ser mínimo de dos minutos, el tiempo total de penetración tiene que ser veinte minutos y el tiempo total de revelado, que el revelado debe ser húmedo, no acuoso, tiene que ser de quince minutos, del cual, durante el revelado pedimos una foto previa, una foto a la mitad de, digamos, del tiempo, es decir, a los siete minutos y una foto final del momento del revelado. Sí, sí, claro, se tiene que analizar lo que es toda la probeta, toda, estamos diciendo que la ficha recoge la A y la B y estamos en lo de siempre, si no hacemos el ensayo de las dos caras, pues ya no estamos como el resto del grupo. Con respecto a los valores de registro y las indicaciones, solamente nos anotaréis las que son mayores de cuatro milímetros. No debéis usar procedimientos distintos de esta instrucción para que todos actúes de la misma manera y está prohibido aplicar directamente el eliminador del exceso de penetrante sobre la superficie de la pieza. Como veis, este es el maletín en el que irá transportado y en este caso sí que se ve la B, se ve la B, es decir, esta está hecha desde el otro lado de la cara de la pieza. En cualquier caso, ahora veréis el vídeo elaborado por AND. En el protocolo se ha recogido un ejemplo también de efectivamente de cómo tenéis que marcar las indicaciones y lo que tenéis que aportar de ellas si son alargadas, no alargadas, qué tipos de defectos encontráis y si son luego aceptadas o no aceptadas. Bien, con las gravas, la muestra que se envía son 6 kilos de suelo de 20 milímetros de tamaño y que se recomienda prepararlo para ser tamizado por 2 milímetros y después pulverizar el mortero para que acto seguido pase por el tamiz de 160 micrómetros y llevar a cabo el ensayo por duplicado. No debe reutilizarse la muestra. Como siempre, valor de dos ensayos y el criterio de validación es la que recoge la norma, la suma de las masas retenidas con las masas descartadas y cualquier fracción no ensayada que difiera menos del 1% de la masa inicial del ensayo. Con respecto al hinchamiento libro en hedómetro, la muestra enviada es un saco conjunto de 1,5 kilos de suelo. ¿Qué significa esto? La muestra de suelo este año que os mandamos para hacer este ensayo está ya homogenizada y ya tamizada por el tamiz de 2 milímetros, es decir, para ya directamente hacer el ensayo. Entonces, 750 gramos de este saco conjunto son para hacer el hinchamiento libre en hedómetro y los otros 750 son para hacer la presión de hinchamiento en hedómetro. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. Las condiciones de remoldeo son densidad seca de 1,54 kilos metro cúbico, densidad húmida 1,77 kilos por metro cúbico y una humedad de remoldeo de 15%. Todos estos datos en cualquier caso están en el protocolo. Sí, comentaros como novedad que los registros de temperaturas por horas se os pide pero para facilitaros el copiar y pegar en el Excel los datos que vuestros equipos os vayan dando hay un anexo, una pestaña que se llama anexo ensayo 03 en el que directamente podéis copiar lo que os da vuestro equipo, copiar y pegar directamente en ese Excel para que no tengáis que trasladar esos datos. Ya luego nosotros nos buscaremos la vida. la cantidad es suficiente no debe reutilizarse la muestra ¿de acuerdo? Y bueno pues el valor de los ensayos y por favor como decíamos antes leeros el protocolo hay recomendaciones de fabricación de las pastillas ¿vale? Que yo creo que nuestra intención al menos es que os ayude para poder para que no se os olvide ninguno de los pasos. Con respecto a la presión de hinchamiento pues lo que os decía con nosotros 750 gramos de los 1,5 kilos enviados bueno pues tenemos también las condiciones de remoldeo son también dos ensayos el anillo tiene que ser de 50 milímetros para muestra alterada por remoldeo y la humedad relativa superior al 50% ¿vale? en cuanto a las condiciones de ambiente esta también tiene otra pestaña que se llama anexo ensayo 04 en el cual lo que queremos es que nos apuntéis el registro de temperaturas por los 6 escalones tiempo y longitud volvemos a lo mismo estos anexos es copiar y pegar lo que os dé el equipo es decir no pretendemos que estéis tecleando 40.000 datos ¿vale? contenido de sulfatos solubles la muestra enviada son 100 gramos homogenizada y tamizada por 2 milímetros y secada en estufa a 60 grados centígrados por lo tanto está ya para ensayar directamente veis que se mandará una bolsita y se pasa la muestra a disolución mediante agitación con agua y precipitando luego los sulfatos disueltos con solución de cloruro ovárico recomendación lavar el tapón del matraz tras agitarlo rigurosamente recogiendo las aguas de lavado en la disolución ¿vale? el método de precipitación filtrado y calcinación se os piden datos y se recuerda siempre que se obtengan valores por encima de 2 gramos de residuo por líquido de extracto y se sospeche la existencia de yeso que debe repetirse el ensayo con menor cantidad de muestra y debéis de indicarlo en el apartado observaciones el valor como siempre es por duplicado es decir siempre el ensayo es por duplicado con respecto a los morteros coeficiente de absorción de agua el protocolo este año ha sido todavía más exhaustivo que el año en que se mandó que fue hace 2 años entonces además ha sido muy concienzudo es decir se habla absolutamente de todos los pasos y de todos los materiales que tenéis que utilizar aunque en el vídeo lo vais a ver se recalcan precisamente esos pasos bueno pues que en el protocolo lo tenéis recogido y que hagáis caso de ello porque es lo que os decimos en el ejercicio de 2019 se observó que intervenían factores como el sellado de la probeta tanto en el modo de aplicación como el tipo de sellante que puede motivar una impermeabilización incorrecta de las caras de las probetas claro si la impermeabilización ya es incorrecta pues si estamos hablando de coeficiente de absorción de agua pues posiblemente haya desviaciones importantes ¿de acuerdo? importante también como decía el valor asignado va a ser este año el resultado aportado por un laboratorio patrón oficial y el valor es de 3 amasadas eso no significa que como cada ensayo es decir cada amasada se obtiene un resultado a partir de 3 probetas son al final 9 ¿de acuerdo? 9 probetas vuelvo a lo de siempre es decir también pedimos en este caso y por eso lo pongo mayúscula que os vamos a pedir los resultados con una aproximación de al menos 2 decimales para este caso ¿vale? para este ensayo en concreto las recomendaciones de fabricación de curado de las probetas de su sellado del uso del papel de filtro de gel de sílice están en protocolo y que lo veréis en el vídeo insisto bueno cualquier caso mezclas bituminosas calientes la densidad aparente el porcentaje de huecos y la densidad máxima en este caso se envía una caja conjunta de 15 kilos vamos conjunta realmente es para hacer estos tres ensayos en esta caja conjunta de 15 kilos con el objeto de que sean 10 para el ensayo efectivamente de lo que es la densidad aparente porcentaje de huecos y 5 kilos para la densidad máxima es decir son 6 probetas para uno y 4 picnómetros para el otro ensayar con la muestra tal y como llega aportar el espesor mínimo de la probeta cepillar las muestras para que estén limpias no deben alterarse por la manipulación y almacenarlas porque a veces que no ensayáis nada más que os lleguen lógicamente a una temperatura inferior al 25 grados centígrados ¿de acuerdo? la expresión de los resultados la que recoge aquí y la que recoge el protocolo bueno pues con esa misma caja conjunta de 15 kilos haríamos los 4 picnómetros para hacer efectivamente la densidad máxima y aquí os aportamos pues un poco los datos efectivamente del volumen de muestra y de las cantidades de muestra pues como referencia que necesitáis para el ensayo de contenido de huecos la densidad de ligantes de 1032 kilos por metro cuadrado con respecto a la sensibilidad del agua se os manda otra caja es decir los que hagáis todos los ensayos de las mezclas bituminosas son dos cajas una de 15 kilos para los dos ensayos que os hemos mencionado y otra de un kilo y otra caja de 25 kilos ¿de acuerdo? es decir la de 15 kilos será para hacer los dos ensayos si hacéis los dos ensayos utilizaréis 750 gramos de cada la mitad de lo que hay en esa caja y si hacéis los dos pues 750 gramos para uno y 750 gramos para otro en total a los que os hayáis apuntado a todos los ensayos os llegarán tres cajas dos de mezclas bituminosas 15 y 25 kilos y después son 7,5 kilos son 750 ¿cómo? no que estoy diciendo 750 gramos y son 7,5 kilos son 15 kilos para los dos primeros ensayos y 25 kilos para sensibilidad y después de materiales irá todo en una en una caja dependiendo de los materiales que haya pues uno pesará 6 kilos y lleva solo el primero los segundos son un kilo y medio más 100 gramos del otro del sulfato para morteros son 7 kilos que vamos a mandar al final 7 kilos y para y ya está y ya está y lo demás ya la mezcla bituminosa o sea el que pida todo tres cajas vale con respecto a asesorías al agua este año os vamos a pedir foto de la forma de llegar a la temperatura del ensayo es decir una foto cuando esté en el baño a baño María o cuando esté en la cámara termostática con las bolsas llenas de agua os pedimos foto ¿de acuerdo? pedimos que sea con el método A empleo la resistencia a la tracción indirecta de probetas cilíndricas como ya sabéis las probetas húmedas solo se utilizará el agua destilada el tiempo de las probetas húmedas la temperatura también esto ya lo sabéis bueno pues el ensayo de resistencia debe realizarse dentro del minuto después de haber sacado las probetas del agua de acondicionamiento esto también es importante se hará por duplicado el ensayo como os decía son ocho probetas cilíndricas y se descartarán las dos peores volvemos a lo que os decía antes con el informe con respecto a la hora de decidir las densidades hemos hecho referencia a que las densidades altas sería húmeda densidades bajas sería seca leeros el informe y bueno pues a ver si este año bueno pues observamos diferentes resultados ¿verdad? y reducimos las desviaciones bueno pues efectivamente una vez que descartamos dos de las peores por llamarlo de alguna manera probetas fabricadas de las seis restantes se hacen dos subconjuntos dos series tres para la seca y tres para la humedad criterio de validación pues que debe tener aproximadamente la misma longitud menor o igual a cinco milímetros como mucho la diferencia y la misma densidad media geométrica o superficie saturada seca que tiene que ser menor o igual a 15 kilos metro cúbico y deben ser de la misma edad lógicamente la diferencia de los valores de resistencia y la tracción indirecta obtenidos individualmente son las probetas no deben de diferir más del 17% del valor medio ¿vale? cada uno recoge el apartado de la norma a la que hace referencia cada una de ellas ¿no? de densidad y la otra de resistencia bueno aquí como veis son fotos de lo que hemos de lo que esto conlleva que son miles de cajas son homogenización de toneladas de suelos y de átidos muchísimo y lógico pues luego también como veis efectivamente el ir tamizando pues toda esa cantidad ¿de acuerdo? bueno os doy paso a Amelia Romero que os va a hablar de... perdona una cosa Victoria pregunta una persona en el chat respecto al coeficiente de absorción de morteros en las fichas de materiales no aparece dicho ensayo está la hoja Excel para la resistencia a flexión y compresión no me digas qué bueno que me lo diga pues lo vamos a mirar porque ha sido un lapsus efectivamente si se confirma eso todo es un error con lo cual se volverá a enviar no hay problema y agradezco muchísimo que se haya dado cuenta ahora porque estamos a tiempo gracias gracias muchas gracias si no aquí bueno pues es este ¿verdad? es este te lo dejo a ti yo creo que me voy ya espera buenos días yo soy Amelia Romero trabajo en la unidad de calidad en la construcción aquí en el instituto y también en el laboratorio acústica del centro y bueno he participado como ya han mencionado en los temas de los ensayos de acústica en la isla 2020 y en esta ocasión pues también participaré en los ensayos acústicos en la edición de este año esta charla pues básicamente vamos a a ver algunas cuestiones más concretas en relación al protocolo y bueno que muchas de las cosas que vamos a ver los laboratorios las conocéis de sobra pero bueno también en la audiencia están los coordinadores que no son tan especialistas en el tema como os comentaba el objetivo pues de esta charla es repasar el protocolo específico para definir las bases de la intercomparación y los ensayos acústicos de EILA 21 y bueno aunque la base para realizar los ensayos son las normas de referencia pues sí que hay una serie de instrucciones básicas adicionales que pues van matizando algunas cuestiones que vamos a ir repasando y también pues se dan algunas indicaciones para la entrega de resultados tanto qué resultados hay que dar en relación a lo que son los resultados de las medidas pero también otras cuestiones adicionales en relación al equipamiento a la configuración de la medida etcétera El alcance como ya nos ha avanzado Victoria pues este año va a ser un ensayo único en relación acústica que corresponde a la prueba de servicio 10 que es la medición in situ del aislamiento acústico a ruido de impactos entre locales conforme a la norma UNE EN ISO 16283 parte 2 de 2019 Como sabéis los laboratorios se van agrupando existen localizaciones distribuidas por la distinta geografía española en base a las comunidades autónomas y agrupadas por zonas en la ecuación que veis en la pantalla pues es la ecuación que rige la relación que hay entre el número de repeticiones y el número de participantes que se debe cumplir en un ejercicio clásico de intercomparación de aquí deducimos que para grupos de al menos 8 participantes tendremos que hacer 5 repeticiones en aquellas localizaciones donde no sea posible agrupar este número de participantes pues lógicamente se tendrá que adecuar el número de repeticiones que entiendo que este año también quedará fijado en 8 los escenarios de ensayo son edificios reales que podrán estar o no amueblados y hay que garantizar una serie de condiciones por ejemplo en cuanto a las condiciones ambientales pues controlar las condiciones en cuanto a temperatura y humedad para que sean compatibles tanto con la realización del ensayo como con la propia instrumentación garantizar que no haya actividades incompatibles simultáneas con la realización de los ensayos que puedan comprometer los resultados en relación en cuestiones de ruido de fondo y demás y garantizar pues la estabilidad de la muestra y del escenario existen protocolos de actuación al efecto pues para garantizar que todos los laboratorios midan bajo las mismas condiciones el ensayo a ruido de impactos es un ensayo que aplica a los suelos a los forjados y pueden darse dos configuraciones diferentes que son las dos válidas para este ejercicio podemos tener locales que son colindantes verticalmente con una partición horizontal común que es el forjado y haríamos la medición de impactos de arriba a abajo el recinto en el superior sería el recinto emisor y el recinto inferior el receptor o bien podemos tener una disposición de recintos colindantes horizontalmente en este caso sería una medición en horizontal el criterio en este caso suele ser que el recinto receptor siempre es el de menor volumen y el otro recinto pues haría las veces de recinto emisor en cuanto a la documentación para los participantes pues los coordinadores os indicarán la localización exacta de los recintos de ensayo y en cuanto a los recintos pues os tendrán que dar los planos las dimensiones volúmenes superficies y demás la identificación de qué recinto se va a usar como emisor y cuál como receptor en la medida de lo posible las soluciones constructivas que conforman esos recintos el protocolo de ensayos acústicos y la plantilla la ficha para la entrega de resultados y datos de las medidas esta sería la ficha que para los datos de medida y resultados que son unas plantillas en formato Excel que veremos ahora en más detalle se os asignará un día concreto a cada participante que vuestros coordinadores os irán indicando la idea es hacer pues van a empezar ya los ensayos en esta época de verano y la idea es que pues que estén hechos en la medida posible antes de del mes de agosto esto bueno siempre queda sujeto a la disponibilidad de los escenarios y al número de participantes que haya en cada una de las localizaciones como os comentaba antes la base de todo ensayo siempre es su norma de referencia las normas son importantes porque nos indican cuestiones muy importantes para llevar a cabo el ensayo como por ejemplo los rangos de frecuencia de medida las características y la normativa que tiene que cumplir la instrumentación qué métodos de ensayo se pueden hacer qué parámetros se van a medir qué contenido debe llevar el informe de resultados etcétera sobre todas estas cosas se pueden matizar algunas porque la norma deja opciones abiertas y ahora vamos a ir matizando algunas de ellas como os comentaba la norma de ensayo es la UNE EN ISO 16283 parte 2 que es la relativa al aislamiento a ruido de impacto sin situ en su versión de 2019 y como sabéis en nuestra legislación en cuanto acústica de edificios en el DBHR del CTE el parámetro que regula el aislamiento a ruido de impactos entre recintos pues es el L'NTW que es el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado cuando hacemos una medida de aislamiento el aislamiento es una magnitud que depende de la frecuencia y lógicamente pues vamos a tener todo un espectro de aislamiento acústico con el valor del nivel de ruido de impactos para cada una de las frecuencias en la formulación podéis ver que este cada uno de los valores del nivel de impactos L'NT pues será el nivel de impactos recibido con su correspondiente normalización o corrección por tiempo de reverberación un ensayo acústico de aislamiento acústico consiste en tomar una serie de mediciones de registro de determinados parámetros en este ensayo tenemos que registrar en la sala receptora los niveles de recepción del nivel de ruido de fondo perdón del ruido de impactos cuando tenemos la máquina de impactos funcionando en la sala emisora los niveles de ruido de fondo y el tiempo de reverberación para ello es necesario generar un campo acústico con una emisión de ruido normalizado que en el alcance de este ejercicio lo que vamos a emplear es una máquina de impactos normalizada en este ensayo lo que medimos es directamente el nivel de ruido que recibimos por lo tanto no hay que hacer ninguna medida en el recinto emisor sin embargo sí que vamos a hacer una comprobación adicional en este caso que va a ser comprobar la contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo para hacer esta medida que ahora vamos a ver en más detalle pero sí que va a ser necesario medir lo que vendría a ser el aislamiento bruto a ruido aéreo entre los dos recintos y hacer ese L1 menos L2 y también será necesario tomar alguna muestra del nivel de impactos que hay en el propio recinto emisor con la norma UNENISO 717 que es la evaluación del aislamiento acústico en los edificios en su parte 2 que es la que aplica para ruido de impactos lo que vamos a hacer es pasar de ese espectro de aislamiento acústico a lo que llamamos valor global y lo que vamos a calcular son estos dos parámetros el valor global L' NTW que es el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado que irá acompañado de su término de adaptación espectral CI ambos parámetros se miden se calculan con esta norma seguiremos la metodología de ensayo que nos indica esta norma los laboratorios deben notificar las desviaciones que surjan respecto de la norma para ello hay un apartado en la hoja Excel hay un apartado para que indiquéis tanto las desviaciones que os surjan como las observaciones que consideréis oportuno mencionar se va a seguir el procedimiento por defecto con posiciones de micrófono fijas no está permitido hacer ni escaneo manual ni utilizar un micrófono de movimiento mecanizado el margen de frecuencias de 100 a 5000 hercios que ahora incidiré también en este punto y con una resolución de bandas de tercio o de octava hay que seguir las indicaciones de la norma de ensayo en cuanto a los requisitos de instrumentación y equipamiento y en aquellos en aquellas situaciones en que así esté normalizado pues los equipos deberán disponer pues de sus certificados en vigor en cuanto a sus verificaciones periódicas certificados de conformidad etcétera en concreto para la máquina de impactos normalizada debe cumplir los requisitos establecidos en el anexo A de la norma y en la hoja Excel veréis que en el apartado de equipos preguntamos expresamente si la máquina está verificada en laboratorio de calibración y la fecha en que esto se ha hecho es cierto que la máquina de impactos no está sujeta a metrología legal pero sí que conviene que los laboratorios de manera periódica comprueben que su máquina cumple con los requisitos que establece la norma y que hagan esta verificación en laboratorio de calibración pues esa sería la verificación por la que os estamos preguntando y la fecha de la última vez que lo hayáis hecho en cuanto a los altavoces para la medición de tiempo de reverberación en caso de que se utilice el método de ruido interrumpido pues deberán también cumplir los requisitos que establece la norma 3382 parte 2 la específica de ruido de medida de tiempo de reverberación y las indicaciones del anexo B en la norma de medida de ruido de impactos en cuanto a las características que se van a determinar y que tendréis que dar como resultados tenemos el L'NT para todo el rango de frecuencias que es el espectro del nivel de presión acústica estandarizado a ruido de impactos en bandas de tercera y octava de 100 a 5.000 y con un expresado con un decimal los valores globales L'NTW y el CI término de adaptación espectral expresados como número entero y calculados conforme a la norma 717 parte 2 y opcionalmente aquellos laboratorios que dispongan de ella pues pueden dar la incertidumbre tanto del L'NT en todo su espectro como del valor global permitidme que me pare a incidir un poco en el rango de frecuencias pero sí que es cierto que hay laboratorios que a pesar de que se explica y el protocolo así lo indica no miden en el rango completo de frecuencias esto implica que no se puede hacer una valoración completa al ejercicio y que pues lógicamente tienen que quedar excluidos de aquellas frecuencias que no han ensayado es posible que haya cierta confusión porque el espectro se mide en un rango de frecuencias pero luego los valores globales se calculan en otros rangos diferentes entonces a modo de resumen tenemos que conforme a la norma 16283 parte 2 de ensayo el espectro del nivel de impacto se mide en el rango completo de 100 a 5.000 hercios en bandas de tercio de octava luego para calcular a través de la norma 717 el valor global L' NTW haciendo uso del método de la curva de referencia desplazada y demás pues sí que este método está limitado a las frecuencias o se define para el rango de 100 a 3.150 y en el caso del coeficiente de adaptación espectral CI pues su cálculo está definido en el rango de 100 a 2.500 pero la medida sí o sí tiene que ir de 100 a 5.000 hercios como os avanzaba antes vamos a tener que medir y valorar la contribución de la máquina de impactos al ruido aéreo esta contribución el valor que obtengamos se tendrá que expresar para todo el espectro con un decimal y adicionalmente se indicará con un ok o no ok si esta contribución pues puede ser despreciable o no despreciable para hacer esta valoración de lo que influye la máquina de impactos al ruido aéreo tenemos que ir a las indicaciones que nos da la norma en el anexo D en el apartado de punto 6 y se hace en base a esta formulación que tenéis aquí esta valoración lo que hace es relacionar la R mayúscula hace referencia al receptor receiver la S al recinto emisor source TM es la máquina de impactos tapping machine y SPK sería speaker hace referencia al ruido aéreo entonces lo que vamos a relacionar es el nivel de impactos que tenemos en el receptor con el nivel de impactos que tenemos en el recinto emisor y con una especie de el aislamiento bruto L1 menos L2 con una fuente de ruido aéreo y se tiene que cumplir esta condición de manera que si esta diferencia entre paréntesis está 10 decibelios o más por debajo del nivel de impactos en el receptor pues esta influencia se puede considerar como despreciable lo podemos ver a nivel gráfico donde tenemos en la curva roja lo que he llamado valor límite que es esta diferencia de aquí más 10 decibelios y tiene que quedar por debajo de la curva verde que sería el nivel de ruido de impactos en el recinto receptor en este caso tendríamos un ok esta contribución sería despreciable puesto que toda la curva queda por debajo sin embargo aquí ya tenemos que estas líneas se cruzan y en el momento que esta línea roja queda por encima del nivel de ruido de impactos en el receptor pues esta influencia ya sí que no la podríamos despreciar entonces os pedimos en la hoja de cálculo que nos deis la valoración de esta expresión y el ok y el no ok ¿cómo vamos a hacer esto en relación a las 5 repeticiones de ensayo? pues lógicamente esto es un ensayo de impactos nos vamos a hacer medir 5 veces también un aislamiento bruto a ruido aéreo entonces lo que vamos a hacer es esto que es el nivel de impactos en el recinto receptor en realidad es el ensayo completo que yo tengo que hacer para la intercomparación entonces estas medidas ya las voy a tener 5 veces y las medidas nuevas para analizar esta contribución la voy a hacer una única repetición esta expresión la calcularé solamente una vez sin embargo la comprobación de que esta condición cumpla el margen de 10 decibelios la haré 5 veces y rellenaré la tabla para las 5 repeticiones para todo el espectro y con su ok o no ok como sabéis el nivel del parámetro de aislamiento de impactos pues lleva su corrección para con tiempo de reverberación por lo tanto pues tendremos que hacer el ensayo como término corrector para el aislamiento acústico para hacer la medición de tiempo de reverberación seguiremos las indicaciones que nos da la propia norma 16283 parte 2 en su apartado 10 y también la propia norma de ensayo de tiempo de reverberación como ya sabéis la 3382 parte 2 en su versión 2008 y su adendum de 2009 nuevamente hay que notificar cualquier desviación a la norma se va a utilizar el método de ingeniería y las posiciones de micrófono fijas el margen de medida de 100 a 5000 hercios y en bandas de tercio de octava hay que indicar el método de medida y la fuente empleada bien sea el método de ruido interrumpido o el método de la respuesta impulsiva integrada se nos ha dado casos en la edición anterior de que se indicaban cosas incoherentes por ejemplo se decía que la fuente empleada era un dodecaedro cuando iba a usar un método de respuesta impulsiva integrada entonces pues fijaros bien en que sea coherente y que no haya ese tipo de fallos al rellenar los datos también en la edición pasada hubo cierta confusión en cuanto al número de posiciones el número de medidas el número de caídas o de medidas que había que hacer por cada punto entonces la norma de impactos en su apartado 10 lo dedica expresamente a tiempo de reverberación y da unas indicaciones tanto para el método de ruido interrumpido como para el método de la respuesta impulsiva entonces os he puesto aquí los dos extractos porque nos da nos define perfectamente el número de posiciones y de medidas que tenemos que hacer en cada uno de los dos casos y en relación a las instrucciones generales pues la imagen es bastante resumen bastante bien la situación y es que por favor hagáis caso de las instrucciones pues desde como os comentaba antes lo del rango de frecuencias o el número de repeticiones etcétera entonces bueno pues los ensayos los realizarán los laboratorios participantes en base a su experiencia previa y a sus procedimientos de ensayo habituales con sus equipamientos con sus hojas de registro con sus procedimientos con su personal cualificado y pues en base a toda esa pues tanto experiencia como procedimientos pues tendrán que definir las posiciones de medida qué tipo de medidas van a hacer hacer un análisis del escenario para planificar el muestreo adecuado y decidir qué posicionamiento y demás van a utilizar y tomar nota pues de todos aquellos datos que luego se les va a requerir rellenar en las plantillas en cuanto al número de técnicos siempre se recomienda que sean los menos posibles pero lo limitamos a un número máximo de dos técnicos realizando el ensayo en el interior de los recintos y que se mantenga constante para los diferentes parámetros y para los diferentes ensayos y lógicamente las puertas y ventanas deben permanecer cerradas durante toda la realización del ensayo no es posible hacer cambios en el recinto no se puede modificar el mobiliario y bueno pues como os comentaba hay protocolos específicos para controlar esto y garantizar que los escenarios se mantienen en las mismas condiciones para todos los laboratorios se recomienda que no se utilicen marcas permanentes para la señalización del posicionamiento y que toda la marca quede eliminada cuando el laboratorio termina de realizar sus ensayos y vaya a entrar el siguiente en cuanto al posicionamiento es necesario hacer registro e indicarnos tanto el número de posiciones de medida como la ubicación el posicionamiento para la fuente de ruido para los puntos de medida en recepción de micrófono también hay que dar las combinaciones de qué puntos de medida se han utilizado para cada posición de fuente y también el posicionamiento tanto de fuente y micros para tiempo de reverberación algunos comentarios en relación al posicionamiento también en base a la experiencia previa esto es un extracto de la norma que nos dice que las posiciones de micrófono se deben distribuir dentro del espacio máximo permitido en cada uno de los recintos y que no debe haber dos posiciones de micrófono situadas en el mismo plano esto suele no cumplir esto implica un incumplimiento de la norma y por tanto el protocolo y un incumplimiento típico es utilizar la misma altura para absolutamente todas las posiciones de medida eso estaría fuera de protocolo con lo cual os pedimos que seáis un poco cuidadosos con esto y también en la pasada edición hubo un poco de confusión en relación al pues número de posiciones número de posiciones totales de micro etcétera entonces pues también nos pedimos que seáis especialmente cuidadosos a la hora de rellenar estos campos estas son las tablas que tendréis en la hoja Excel para rellenar pues todas las coordenadas de los puntos de medida de micro y de fuente como avanzaba Victoria este año se han mejorado las hojas y se han hecho unas tablas específicas para que os permita copiar directamente los datos de donde vosotros los tengáis registrados y que no sea necesario introducirlos uno a uno tecleando a mano como os comentaba hay que dar las combinaciones entre las posiciones de fuente y los puntos de medida os pongo un ejemplo un ejemplo válido para cuatro posiciones de máquina de impactos pues sería este entonces marcáis con una X qué puntos de medida habéis usado para cada posición de fuente entonces para este caso tendríamos que para cuatro posiciones de máquina de impactos tenemos un total de ocho posiciones de medida y se han utilizado dos posiciones de micrófono diferentes para cada posición de fuente esto es un ejemplo pero bueno el posicionamiento será el que consideréis cada uno de vosotros y para tiempo de reverberación pues igual tendríamos aquí el registro de todo el posicionamiento utilizado en relación al posicionamiento y también en función de como sea cada uno de los escenarios de ensayo que tengáis en cada una de las zonas pues podéis seguir las directrices adicionales que se dan en la norma en el anexo D y también unos ejemplos en los anexos E y F que cubren bastante casuística en cuanto a la disposición de los recintos y bueno pues si se dan estos casos pues os puede servir de guía a la hora de definir el posicionamiento de medida que vais a utilizar para terminar con el posicionamiento algunos comentarios respecto a lo que ha ocurrido en la edición anterior todas estas cosas han pasado y vamos a intentar en la medida posible pues ir mejorando poco a poco entonces no se pueden reutilizar puntos ahora hablaremos de las repeticiones pero a veces incluso dentro de una misma repetición o serie de ensayo pues tenemos reutilización de puntos o cambiar el nombre de los puntos si yo al punto 2 le llamo 3 pero lo sigo poniendo en el mismo X y Z pues lógicamente es el mismo punto y esas cosas pues luego nos damos cuenta como comentaba antes sobre el mismo plano de medida pues por ejemplo no utilizar la misma altura para todos los puntos y por favor en el protocolo figura como obligatorio la entrega del croquis del posicionamiento puede ser aproximado puede ser vuestra propia hoja de registro de campo escaneada a mano hay quien luego lo pasa limpio y hace unos planos de AutoCAD estupendos también nos vale pero por favor que sea coherente porque también se da el caso de que el plano dice una cosa y las coordenadas X y Z posicionan los puntos en otro sitio que no tienen nada que ver entonces pues da un poco la sensación de que se ha hecho de una manera bastante aleatoria entonces por favor cuidado con esto y sí que entregarnos los planos los planos con el posicionamiento porque a nosotros nos ayuda bastante luego a la hora de procesar los datos y de analizar que el ensayo es conforme a norma etcétera es necesario realizar calibraciones o bueno mejor dicho comprobar toda la cadena del sistema de medida el número de veces que hay que hacer esto pues bajo criterio del laboratorio y nuevamente pues hacer registro de ello este es en la ficha Excel donde tenéis que meter los valores de las calibraciones y unos comentarios también respecto a esto hay laboratorios que utilizáis un calibrador de doble nivel se puede utilizar pero por favor siempre lo suyo es que se utilice el mismo nivel de referencia para calibrar al principio y al final de la medida por ejemplo en este caso ¿se entiende lo que ha hecho el laboratorio y se deduce? sí, perfectamente pero si atendemos a la literalidad de la norma pues esto sería una desviación entonces por favor usar el mismo nivel al principio y al final también ha habido laboratorios que lo que nos han dado es el número de registro del fichero en su sonómetro pues lo que necesitamos es el valor de la medida la lectura de la calibración que estáis haciendo ojo con esto por favor y también hay laboratorios que lo que entregan no es la lectura propiamente dicha sino la desviación respecto del tono de referencia entonces pues preferimos que nos deis la lectura el valor de la medida en vez de esa desviación y vamos a incidir en el número de repeticiones nuevamente como ya sabéis un ejercicio de intercomparación se basa en repetir el ensayo de forma completa una serie un número determinado de veces el número estándar suele ser cinco repeticiones completas como comentaba en aquellos casos en que así lo requiera la zona pues se ajustará al número de repeticiones en base al número de laboratorios estas cinco repeticiones completas deben hacerse con el mismo método de medida mismo equipamiento y mismo personal técnico y son repeticiones independientes es decir en cada repetición tengo que partir de cero y tengo que elegir nuevamente cada conjunto de posiciones de micrófono y de fuente comentarios al respecto en primer lugar no hagáis repeticiones de menos al que le toque cinco cinco y al que tenga la mala suerte de tener que hacerlo ocho veces pues ocho pero si se hacen menos pues no no es válido el posicionamiento para cada repetición como decía es partiendo de cero es decir es como cada repetición como si llegara de nuevo al recinto y me pusiera nuevamente a hacer el despliegue de todo mi equipamiento y de todos mis puntos de forma aleatoria cada vez entonces no vale hacer desplazamientos sutiles respecto al posicionamiento que tengo de la repetición anterior porque eso es prácticamente lo mismo no vale hacer repeticiones por pares y mucho menos hacer las cinco repeticiones iguales esto bajo mi criterio sería motivo de exclusión del ejercicio vamos a ver cómo sale este año pero yo creo que la tendencia sería la exclusión en cuanto al tiempo pues para el ensayo de impactos pues tendríamos entre cuatro o cinco horas y bueno pues adaptaría en caso de que el número de repeticiones fuera mayor de cinco y vamos a terminar con la ficha de resultados que os sé si se entregará es una ficha una hoja Excel donde aquí tendréis que poner vuestro código de laboratorio y hay dos plantillas disponibles según el número de repeticiones sea cinco o sea ocho no se puede modificar el formato ni guardar con otra expresión no con otra extensión ni añadir quitar hojas etcétera lo que salga de la ecuación sí hasta ocho sí caben hasta ocho sí porque más de ocho no yo no sé si salen siete yo creo que bueno tendría que hacer los cálculos de la ecuación pero yo creo que el salto es cinco y luego ya el siguiente me parece que es ocho repeticiones yo creo que lo que hicimos o eso no bueno yo diría que eran ocho o sea se limitó a ocho de hecho había zonas con solo tres laboratorios que el número de repeticiones sería incluso mayor pero lo fijamos en ocho creo recordar la FITSA tiene tres hojas en esta edición en la primera hoja tenemos la relación de normas empleadas los campos a rellenar en cuestión de equipamiento y observaciones o desviaciones a la norma en este campo en cuanto a última verificación nos referimos a la metrología legal es decir a esas verificaciones periódicas en cuanto a sonómetro y calibrador que se tienen que hacer entonces sería esa fecha que lógicamente tendrá que estar en vigor un segundo respecto a esto de las repeticiones no que preguntaba yo creo que está contestado pero bueno que preguntan a Rico que si están siete laboratorios también tienen que hacer ocho no sería extrapolable o sea siete laboratorios y repeticiones bueno yo creo que se dará se dará yo creo el número de repeticiones que hay que hacer lo calcularemos en función del número de participantes en cada zona como luego tienes que redondear al entero pues a veces el salto no sé no sé si muy bien yo creo porque no tenéis el micro entonces digo a los que están pero bueno que hay una fórmula que es lo que está diciendo que es y en cualquier caso a cada laboratorio se le va a notificar ¿no? su número de repeticiones que le corresponde que le corresponde al propio coordinador se lo va a indicar pero la norma recoge que tiene que ser el número de participantes y entre paréntesis el número de ensayos menos uno tiene que ser mayor o igual a treinta y cinco entonces en el caso que nos comenta la coordinadora pues efectivamente bueno además yo creo que fue contestada por correo electrónico son siete el máximo es ocho entonces utilizará la ficha ocho R pero eso lo rellenará hasta siete repeticiones Vale, os comentaba en relación a la verificación os comentaba antes que en relación a la máquina de impactos no está sujeta esa metodología legal pero sí que os pedimos pues esa verificación en laboratorio de calibración pues para comprobar que cumple los requisitos de la norma que todo laboratorio debería hacer de manera periódica definiendo periódico por el criterio que consideren entonces esta es la fecha de la última vez que lo hayáis hecho en esta hoja también tenemos que poner todos los datos referentes a las mediciones y el registro de calibraciones otra cosa que comentó Victoria aquí cuando cuando preguntamos si se ha configurado el sonómetro para incidencia aleatoria es porque la norma indica que para medir niveles de ruido la instrumentación tiene que estar configurada para la aplicación de incidencia aleatoria es cierto que en la edición pasada lo consideramos como una desviación pues no grave o despreciable porque al medir ruido aéreo lo que estamos haciendo es L1 menos L2 entonces esa resta al final compensa esta posible desviación pero este año al medir nivel de ruido de impactos medimos directamente el nivel recibido con lo cual pues sí que puede tener mayor influencia y ser motivo pues de que haya desviaciones entre los diferentes laboratorios en función de que lo hayan hecho o no lo hayan hecho lo que ocurre es que cuando usamos un micrófono de campo libre que es el que viene montado normalmente los sonómetros para medir en condiciones de campo difuso se está subestimando el nivel de ruido entonces pues claro puede haber diferencias entre quien lo configure y no lo configure entonces esto lo ponemos pero lo que esperamos es que la respuesta sea sí pero no poner sí porque sí sino hacerlo realmente y por último tendríamos pues las tablas de posicionamiento y de resultados que este año se han llevado a otras pestañas externas la hoja 02 tendría todas las tablas del posicionamiento y la hoja 03 pues tendría las tablas con los resultados de la medida esto se ha hecho así como os comentaba para no tener que teclear uno a uno que es una fuente de errores lógicamente que se da con frecuencia y así lo podéis hacer un cortar y pegar respecto a vuestras propias hojas de cálculo y con esto yo terminaría así que si tenéis cualquier duda a la hora de revisar la charla la presentación los protocolos las normas y con el fin de que el ejercicio salga lo mejor posible pues hacernos llegar a través de los coordinadores pues las dudas que tengáis nada más muchas gracias si perfecto si vale fenomenal pues yo con esto termino terminada esta exposición ahora vamos a pasar ya directamente a la presentación de los de los dos vídeos que hay previstos ¿cuál vamos a hacer primero? ¿hacemos primero él? pues entonces vamos a hacer primero el de el de la inspección de soldadura mediante líquidos penetrantes que va a hacer la presentación Rodolfo Rodríguez el director técnico de AND la Asociación Española de Ensayos No Destructivos Buenos días muchas gracias por Emilio por tu presentación y la invitación antes de proceder a a ver el vídeo simplemente contar un poquitín el tema de los desayunos destructivos y la importancia que estos tienen en la en la seguridad industrial tenemos que hacer hincapié en que es sumamente importante realizar ensayos a nuestras infraestructuras para conseguir que éstas estén en buenas condiciones y con ello contribuir al bienestar de las personas es importante y es muy importante en el caso de ensayos no destructivos las competencias técnicas que tenga la persona que realiza el ensayo ya que los resultados serán o tienen gran influencia en los resultados estas competencias técnicas y por otro lado ahora se me oye mejor y por otro lado estaría como decía en la comunicación anterior el seguir el protocolo es importante que todos los que hagan el ensayo sigan el mismo protocolo porque si no los resultados no son comparables el vídeo que vamos a presentar tiene relación de alguna manera con la probeta que finalmente se ha elegido porque es un vídeo sobre la inspección mediante líquidos penetrantes visibles a la luz ordinaria y eliminables con disolvente que es un poco el ejercicio de intercomparación que se propone yo iré parando el vídeo siguiendo la secuencia que hay que hacer para realizar el ensayo por dar una pequeña explicación y le dejaré correr para que veamos todo el proceso aunque esto no va a durar todo lo que es el ensayo porque nos hemos saltado los tiempos de espera en las penetraciones etcétera etcétera bueno pues sin más dilación pasamos a ver el vídeo ¿el cual? ¿en presentación completa? espera a ver si la encuentro ahí se ve mejor bueno pues vamos allá lo que pasa es que aquí no sé si voy a poder pararle vale bien en primer lugar esta es la presentación de la familia de producto que se va a emplear tenemos un disolvente para la limpieza superficial tenemos un penetrante y tenemos un producto revelador y estos deben ser de la misma familia bien otra cuestión que ha salido antes y que probablemente veremos luego al final del vídeo esta es la probeta una probeta tipo T una soldadura en T sin penetración completa y aquí podemos ver que estas marcas las tenía y se hacía referencia en las cuando hemos visto la caja con la probeta y que había unas marcas pues esto nos está indicando el inicio del cero y cómo y cómo se crece concretamente el inicio es el borde o sea no es la marca sino el borde desde donde hay que medir es desde este borde hacia acá para la coordenada X y desde este borde hacia adentro para la coordenada Y bien hacemos un control visual de la pieza por ver si hay irregularidades que se ven a simple vista o alguna otra cuestión que pudiera dificultar el ensayo hay que hacer una preparación superficial en este caso lo que vamos a hacer hemos visto que puede tener restos de grasa le vamos a dar con un disolvente para eliminar los restos de grasa que pudiera tener la probeta y que impedirían la entrada del líquido penetrante en las supuestas discontinuidades que deben aflorar a la superficie para limpieza en este caso se está utilizando papel absorbente que no deja hilachas también se podría hacer con trapos que no la dejaran una vez aplicado ese líquido eliminador de la grasa se suele dejar dos minutos al aire a ver qué pasa aquí bien en este caso vamos a emplear un penetrante rojo y se va a aplicar